hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país hidro cortisona pertenece a la clase de medicamentos llamados cortico esteroides se utilizan para tratar diversos trastornos de la salud como lo son reduciendo la hinchazón la inflamación y la irritación también sirve como sustituto del cortisol cuando el cuerpo ya no produce cantidades suficientes este medicamento se prescribe con mayor frecuencia para tratar reacciones alérgicas ciertos problemas de la piel asma grave lupus y altritis también se puede usar para tratar la deficiencia de esteroides ciertos trastornos sanguíneos ciertos tipos de cáncer esteroesclerosis múltiples y colitis ulcerosa la loción en crema se utiliza para el alivio temporal de irritaciones leve de la piel como picazón y erupciones causadas por una variedad de dolencia por ejemplo esema dermatitis picadura de insectos este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado como se utiliza la dosis de hidrocortisona en tableta varía ampliamente según la afección que se está tratando este medicamento debe tomarse con alimento para reducir la probabilidad de malestar estomacar una vez que la afección se ha tratado y esté bajo control se debe usar dosis más baja para controlar los síntomas la preparación tópica esto quiere decir en crema debe aplicarse en el área afectada no más de dos o tres veces al día su médico puede recomendarle que lo aplique más veces pero todo dependiendo recuerde que varios factores que pueden variar la dosis para un paciente ya sea su edad su peso y si está tomando otros medicamentos